Para esta semana, Aprendo en Casa también nos presenta Leemos Juntos. Queridos niños y niñas, bienvenidos a Leemos Juntos. Esta semana nos divertiremos leyendo y cantando canciones junto a tu familia. Seguramente las conocen porque las han escuchado cantado en la escuela. Aquí encontrarán dos canciones para que a partir de sus intereses elijan la que más les guste. La lean y después disfruten al escucharlas. Con estas canciones jugarás con los números y contarás. Ahora sí, ¿están listos y listas? ¡Vamos a leer! Nos presenta dos canciones como se decía. Uno es Los elefantes se balanceaban y la otra es Cinco logrinos. Empezamos entonces con la lectura de Los elefantes se balanceaban. ¿Te imaginas elefantes balanceándose? Pero, ¿sobre una tela de araña? ¿Soportará tanto peso? Si lees esta canción, te divertirás un montón. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante más. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante más. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante más. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante más. Cinco elefantes se balanceaban. Y así vamos aumentando en cada verso el número de elefantes. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fue a llamar a otro elefante más. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante más. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante más. La otra propuesta que tenemos es la canción Cinco Lobitos. ¿Sabías que las lobas tienen lobitos? ¿Y sabes qué les daba la loba a sus lobitos? Si quieres saberlo, esta canción debes leer con mucha atención. Cinco lobitos tienen la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco cuidaba, cinco criaba, y a todos los cinco lequita les daba. Cinco lobitos tienen la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco tenía, cinco criaba, y a todos los cinco cariño les daba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco cuidaba, cinco cuidaba, cinco criaba, y a todos los cinco lequita les daba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco tenía, cinco criaba, y a todos los cinco cariño les daba. Muy bien, esas son las dos canciones que pueden aprender esta semana. La primera que es, los elefantes se balanceaban, y la segunda, cinco lobitos. Adiós.